Ahora vamos a enlazarnos con el congresista de Alianza por el Progreso, además miembro de la Comisión de Economía, César Combina, para conversar de la situación que estamos viviendo. Congresista Combina, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, qué tal, muy gusto poder comunicar con ustedes. Qué tal, bueno, varias cosas. Uno, que ya hay otro caso en el Parlamento congresista, ¿le preocupa esta situación? Sí, sin duda, es una preocupación que desde Alianza por el Progreso tenemos desde el inicio. Lamentablemente, el segundo caso confirmado ha sido el de nuestro colega y vocero Fernando Meléndez, una persona que ha mantenido todo tipo de cuidados, igual que toda la bancada en estos días. Sin embargo, son situaciones que realmente no podemos controlar. En lo personal, quiero decirle lo mejor a Fernando, pero quiero insistir en la propuesta de Alianza por el Progreso, la propuesta de virtualización total de sesiones. Propuesta que hicimos desde el primer momento, que además se acompañó de un trabajo legislativo que hizo APP, que hizo el Partido Morado, que hizo Somos Perú, que hizo Acción Popular, y que yo espero que después del día de hoy se concrete. He pedido personalmente al presidente del Congreso, al señor Manuel Melino, que esto se concrete en los próximos días. Y yo espero que en las próximas horas haya una declaración oficial sobre la virtualización de las comisiones, de la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva y el Consejo Directivo. Es muy importante porque es muy importante el rol de control y fiscalización del Congreso de la República, al cual tiene que estar funcionando congresista y todo nuestro apoyo y la visualización también de esta situación para que así sea. Y si no, apoyaremos que no asistan, pues, ¿no? Hasta que el Congreso le dé las condiciones a ustedes de seguridad que deben de tener. No solamente nosotros. Principalmente, nuestro comentario fue por un tema de ejemplo. En lo personal, yo he mantenido cuarentena. Mi región es la región Junín y yo debí regresar a mi casa en Huancayo. Sin embargo, siguiendo, como muchos de mis colegas, las precisiones del Ministerio del Interior, no hemos viajado a nuestras regiones guardando cuarentena. En ese sentido, creo que el ejemplo que tiene que ver el Congreso es de virtualización, de adaptarnos a los tiempos y el día del día pique. Que si no logramos adaptarnos a los tiempos, no le perdimos al ciudadano. Tenemos que trabajar en favor de ello y yo espero que el Presidente del Congreso, la Mesa Directiva y, sobre todo, nuestro representante Luis Valdés, que está luchando por la virtualización de todos los procesos, puedan lograr este gran avance en favor del Congreso, de sus trabajadores y de todos los peruanos. Así sea, dos temas más. AFP, el Presidente hoy día no ha dado conferencia de prensa. Ayer dijo que lo estaba examinando, revisando. Había adelantado más o menos que podría observarla. De ahí se ha dicho por ahí que, bueno, pues ya lo aceptaría con una invocación a que no retirara el dinero. Ya está la autógrafa de la ley en su despacho. ¿Qué decisión cree que va a tomar el Presidente? Nosotros hemos solicitado y se lo pedimos ese mismo día que se apruebe este proyecto de AFP lo más rápido posible. Básicamente para dar una seguridad jurídica a la población. El decreto de urgencia sobre el retiro de 2.000 soles sigue vigente hasta que se apruebe la nueva norma. Y yo sé que es un poco complicado para el sistema de AFP, para el propio gobierno y para el sistema financiero poder canalizar el gran pedido ciudadano que significó aprobar el 25% de uso del fondo de pensiones en el sector privado. Sin embargo, creo que es un gran gesto que podría dar el Presidente en los próximos días, ya que se ha alargado la cuarentena. Y como Presidente de la Comisión de Producción debo decir que este 25% de fondos no solamente va a ser utilizado por miles de peruanos para mantener, y como se dice en lenguaje coloquial, para parar la olla, sino también para poder reactivar la economía. Y eso es lo que al menos muchos ciudadanos estamos preocupados. Yo como Presidente de la Comisión de Producción y Pymes recibo a diario muchos ciudadanos que me escriben y me dicen Señor Comina, yo podría utilizar mi CFS, podría utilizar mi AFP para reactivar mi emprendimiento. ¿Cómo podemos hacer? Y yo espero que el señor Vizcarra le dé una oportunidad a todos los que en algún momento estuvieron en el sector privado o en el sector público y que el día de hoy quieren apostar por un emprendimiento para reactivar la economía. Correcto. Y por último, esta propuesta de cómo hacemos, Congresista Combina, para que la SUNAT pueda liberar estos bienes, estos productos no perecibles que han sido importados o que había un problema de repente en el traslado que estaban realizando, que no están vencidos, que no van en contra del consumo humano para liberarlos. Estamos en una situación de emergencia. Usted ha visto el desastre también que ha sido reparto de algunas autoridades de los productos o que hay gente a la cual no le ha llegado el bono. Entonces, necesitamos todos los recursos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo pienso que es una idea realmente importante, un aporte que viene desde el sector privado que también como un sector ciudadano se pregunta qué va a pasar con estos productos que están en aduanas que el día de hoy no van a tener un trámite regular y que tampoco van a ser insertados en la economía en un corto periodo. Y creo que es importante un desaduanaje a nivel de donación, a nivel de eficiencia, no solamente para los que pueden todavía utilizar estos productos a nivel de mercado local, sino también para los que una vez abandonando el producto en un sector portuario o en un sector de desaduanaje puedan servir para ser insertados a nivel de donación. Yo quiero recordar con mucha tristeza, pero vale la pena que lo digamos el día de hoy, que a partir de junio comenzamos en toda la sierra peruana el tema de friaje. Y es importante lo que estamos señalando porque quizás en este momento se puede desaduanar productos de alimentación, quizás de productos médicos. Sin embargo, a partir de mayo va a ser necesario el desaduanaje de productos textiles, como por ejemplo guardarropas, casacas, medias, para la gente de la zona altina, la zona de Puno, la zona de Iacucho, mi zona de Punín, de la zona más alta, que no va a tener ningún tipo de apoyo del Estado para poderse guarecer productos de organizadas y de friaje. Congresista, ¿y esto podríamos hacerlo con un proyecto de ley para poder hacer esto? ¿O esperemos un decreto de urgencia de parte del Ejecutivo que de repente sería más rápido? ¿Cuál camino sería el adecuado? ¿O que la jefa de la SUNAT tome la decisión de una vez? Pero me imagino que necesita dispositivos que le permitan hacer este trabajo, ¿no? Exactamente. El día de hoy yo le he puesto en sesión de nuestra bancada. Todos los días sesionamos al menos 12 de los 22 congresistas de Alianza para el Progreso vía sesión virtual de Zoom. Y el día de hoy yo lo propuse. Cuento con el apoyo de nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Humberto Acuña, y también se le ha presentado el presidente de la Comisión de Economía que no siendo de Alianza para el Progreso, siendo de Acción Popular, también coincide con este importante aporte. En ese sentido, el día lunes a primera hora, como Alianza para el Progreso, le vamos a presentar al Ejecutivo de una forma, por así decirlo, legal, para no tener que aprobarlo vía una ley, sino pedirle al Ejecutivo que aprovechando la delegación de facultades que se le ha otorgado, pueda legislar sobre este tema de forma extraordinaria para poder resolver un problema que depende 100% del Ejecutivo. SUNAT y ADUANA son del Ejecutivo y creo que podrían tener una solución rápida y real a los problemas del público. Correcto. Muchísimas gracias, congresista César Combina. Y esperemos que su gobernador ejecute bien el presupuesto. Está un poco lento. Sí, en ese sentido, realmente, distinguele a la población de Junín que estamos con ellos, que me he comunicado personalmente con el Ministro de Salud, con la gente del Ministerio de Agricultura, del Interior y de Economía, y lamentablemente tenemos que fiscalizar todos los gobiernos regionales que tienen millones de soles y que el día de hoy no están a la altura de las circunstancias. Correcto. Muchas gracias, congresista César Combina. Señor congresista César Combina, representante de la región Junín, quien está también viendo el tema en la Comisión de Economía. Y, bueno, esperemos que podamos sacar adelante la donación por parte de la SUNAT a instituciones reconocidas para que puedan utilizar los alimentos, medicamentos, herramientas médicas, camas, frazadas, lo que se tenga. No podemos perder ningún solo recurso.